Hola que tal amigos, antes de empezar el video suscríbanse al canal y denle me gusta. Se estará subiendo videos todo relacionado al mundo del fútbol peruano e internacional. Cerveza Cristal lanza el gol de la memoria, el golazo de Lolo Fernández en 3D frente a Chile en el 39. El gol de la memoria revive el mejor gol de la Copa América de 1939, anotado por Lolo Fernández, pero que hasta el día de hoy no contaba con registro audiovisual. En el marco de la previa a la Copa América 2019, Cristal, hizo posible que después de 80 años, millones de peruanos revivan la pasión del gol más emocionante que anotó el exjugador peruano Teodoro Lolo Fernández ante la selección chilena en el campeonato sudamericano de 1939, actual Copa América, torneo en el que Perú fue campeón y obtuvo su primer galardón internacional. El gol de Lolo ante Chile, el tercero en su cuenta personal en ese partido, fue considerado el mejor del torneo por los especialistas de la época, pero nunca pudo ser visto por más personas que aquellas que presenciaron el partido en el antiguo estadio nacional, ya que a la fecha no se contaba con un registro audiovisual de cómo este se realizó. Con la ayuda de tecnología en 3D, Cristal decidió recrear el gol icónico de Lolo, gracias a los relatos de historiadores, jugadores y especialistas. Así se obtuvo el gol de la memoria, un video de cerca de 2 minutos en los que se aprecia la gran jugada en la que participan, además de Lolo, jugadores de la selección del 39 como Jorge Tobar y Jorge Alcalde. Aquí les dejo el video que realizó la cerveza cristal denominado, el gol de la memoria. Primera vez que el Perú lograba un título sudamericano y entonces eso era realmente emocionante para él y para todos los peruanos. Lolo, en ese campeonato, fue considerado el gol de la memoria. El Perú de la Comunidad 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 Se juega en el Nacional de Lima. Minuto 25 del segundo tiempo. Perú corta un avance chileno y se recupera. Cuarta un trecho con la pelota. Sigue un paso a Jorge Alcalde. Impulsa la pelota a Lolo Fernández. ¡Se paga ahí! ¡No! ¡Gol! ¡El mismo tiro cruzado que se alina por tercera vez en el óculos superior de la vaga chilena! ¡El guarda meta no pudo hacer nada! ¡Sólo siguió la trayectoria del balón con la mirada! ¡El gol del campeonato no había visto algo igual que tal golazo! ¡Perú 3-Chile 1! El factor importante para lograr el título en ese entonces era que ellos mostraban mucha unión. ¡Gol! 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 ¡Gol!